¡Gracias! 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 Como querían entender a los que quieran venir, como el que quiere encontrar a una gente de amigos, como el que quiere volar, como el que quiere decirlo, como el que viene a hablar con la dulce de mi. Como lente atrás, me trucs denkido, como las caseras que laỡi poteca de ese sonido. Como el que sale aそれはicko, bebé dormido de todo, como la gente a la informational. Aquí está igual sonido a la guerra, la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!